Hola, ¿cómo estás? Es un gusto, pero muy bien, y aparte es un placer tenerte. Gracias, Alejandra. Felicitaciones porque en el Face, que por supuesto es Antonio Porceli Piusi, que él es psicólogo, y es un papá, tiene un bebé divino. Así que te felicito por todo. Bueno, muchas gracias. Pasado ya todo lo que tenía ganas de decirte, Jorge, cuando pensamos en hacer el programa que yo decía, bueno, trastornos de pánico y fobias, y yo, no, 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 me dijiste vos, trastornos de pánico. ¿Hay diferencia entre trastorno de pánico y fobia? Sí, sí, hay diferencia. Es decir, los dos son trastornos de ansiedad, ¿sí? Pero la diferencia entre el trastorno de pánico y la fobia, Alejandra, es que en la fobia el miedo tiene que ver con algo que es externo a nosotros, ¿sí? La fobia puede ser que le tengamos miedo a las palomas, a los ascensores, a las alturas, ¿sí? Por ejemplo. Es decir, a situaciones que son ajenas a nosotros y que implican un miedo irracional, ¿sí? Un miedo exagerado. Exagerado. Por el contrario, en el trastorno de pánico o en el trastorno de angustia, la crisis de angustia, lo que ocurre es que el miedo está puesto en el cuerpo, ¿sí? Es decir, que la persona experimenta sensaciones en el cuerpo, como pueden ser palpitaciones, falta de aire, mareos, náuseas, que son los más habituales, ¿sí? Y eso es interpretado por la persona, ¿sí? En el momento en que lo siente, es interpretado como síntoma de que se va a morir. Sí. O ataque al corazón. Claro. Por ejemplo, a las personas que tienen, les agarra un dolor en el pecho, por ejemplo, lo interpretan, aparece, ¿no? En la mente, ¿no será esto? ¿sí? Un ataque cardíaco, ¿sí? Entonces, lo interpretan de una forma, podríamos decir, catastrófica, ¿sí? Piensan que se van a morir, o piensan que van a perder el control, o piensan a veces que se van a volver locos, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, se desencadena un estado de ansiedad, ¿sí? Este, muy grande, ¿sí? Este, angustia muy grande, y entonces lo que ocurre es que aquello que están sintiendo, ¿sí? Se exacerba, ¿sí? Porque, a ver, para que se entienda un poquito el mecanismo y las personas lo comprendan un poco. Nosotros cuando estamos estresados, ¿sí? El estrés se manifiesta en el cuerpo de determinadas maneras, ¿sí? A algunas personas les afecta más su sistema digestivo y pueden sentir náuseas, ¿sí? A otras personas les afecta más lo cardíaco y sienten palpitaciones, ¿sí? A otros se agitan, ¿sí? Sienten que les falta el aire y a veces se sienten muchas sensaciones a la vez, ¿sí? Eso es absolutamente normal. Pero ocurren las personas que tienen ataques de pánico que, en algún momento de su vida, ¿sí? Tuvieron esta reacción de una forma abrupta y de una forma que no se lo podían explicar a ninguna situación en particular. Es decir, si yo tengo una reacción de malestar súbito, de mucho miedo, pero está vinculado con alguna situación puntual, ¿sí? Por ejemplo, me subí a un ascensor y empecé a sentir que transpiraba, empecé a sentir que me faltaba el aire y me puse mal y me dio miedo, ¿sí? De quedarme ahí adentro. A eso no le llamaríamos, ¿sí? Un trastorno de pánico, sino que esa persona estaría, ¿sí? En la antesala de generar una fobia. En cambio, cuando estamos hablando del trastorno de pánico, esas reacciones del sistema nervioso surgen sin que la persona se las pueda atribuir a nada en particular. Y eso es lo que a la persona le resulta terrible. Que es que de pronto está en su casa, volvió de trabajar, ¿sí? Pone la novela y se empieza a sentir mal. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Terminé de comer, estoy fenómeno, ¿sí? Y me empiezo a sentir mal, empiezo a sentirse mal. Y entonces, el hecho de que sea un malestar que no se lo puede atribuir a nada, a uno lo hace sentir tremendamente vulnerable. Claro. Frágil. Exactamente. Y le hace sentir que uno no tiene control de la situación, ¿sí? Entonces, uno, digamos que empieza a pensar que esto le puede venir en cualquier momento. Peor todavía. Claro, peor todavía porque, ¿qué termina pasando? La persona que padece esto empieza a estar permanentemente escaneándose, ¿sí? Escaneando el cuerpo a ver si no vuelve alguna de estas sensaciones que anticipan la crisis que tuvo. Entonces, si el ataque de pánico que tuvo, lo tuvo primero con una sintomatología que era que me faltaba el aire, empieza a registrar cómo respira. Todo el tiempo está registrando cómo respira, ¿sí? Y llegan a veces a tener miedo de hacer deporte. ¿Por qué? ¿Sí? Cuando hago deporte me agito. Cuando me agito, después me viene el ataque de pánico, ¿sí? O que se me genere palpitaciones, ¿sí? Tratan de, por ejemplo, evitar cualquier situación movilizante, ¿sí? Porque les empieza a generar miedo que el corazón se agite, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una vez que se instala, Alejandra, el miedo a que se repitan estas... Miedo al miedo, digamos. Está bien, claro, se le dice así. ¿Por qué? Porque una vez que la persona ya vivió estas crisis, ya vivió estos ataques de pánico, y empieza a estar pendiente de esto, y como decíamos, empieza a estar permanentemente chequeando, ¿no? Chequeando, ¿sí? Este, escaneando el cuerpo. Ese mismo estado de alerta genera estrés. Y el estrés es lo que genera esos síntomas. Entonces, ahí es cuando uno mismo, sin darse cuenta, se empieza a provocar los síntomas que le tiene miedo. Entonces, uno se provoca los síntomas que le tiene miedo, ¿sí? Entonces, eso cada vez le genera más miedo, y cada vez las crisis de angustia o los ataques de pánico son más frecuentes en el día. Le echamos leña al fuego, digamos. Le echamos leña al fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a hacer la persona? Empieza, en general, a recluirse. A aislar. Claro, empieza a evitar alguna situación que asocie, que aumenta las probabilidades de que le dé una de estas crisis. Al ascensor ya no subo, porque una vez me pasó. Salir afuera tampoco, porque entonces pido ayuda a ir con alguien. Por ejemplo, no quedarme solo. Eso depende de la asociación que la persona vaya a hacer con determinada situación que le parece que es más peligroso, que no necesariamente es así. Ahora, ¿qué hay atrás de todo esto? Atrás de todo esto hay una interpretación errónea de las sensaciones de estrés que son normales en cualquiera de nosotros. Es decir, estresarse es normal. Totalmente. El estrés es un mecanismo normal, fisiológico, que lo que hace es preparar nuestro cuerpo para enfrentar una situación de amenaza, un desafío o una pérdida. Exacto. El estrés es un mecanismo que compartimos con el resto de los animales y que por ende genera cambios en el cuerpo. Cuando uno se estresa genera palpitaciones para que el cuerpo esté mejor preparado porque las palpitaciones que hacen llenan los músculos de sangre y llenan el cerebro de sangre. Y a su vez cuando uno está estresado la respiración automáticamente aumenta su frecuencia. ¿Para qué? Para que estemos con mucho oxígeno. Y a su vez se aumenta la presión arterial. ¿Para qué? Para que la sangre vaya con mucha facilidad al cerebro y estén todos los tejidos bien irrigados. Así entre un montón de modificaciones fisiológicas normales que ocurren cuando nosotros estamos bajo los efectos del estrés. Ahora bien, si yo ahora te asusto y vos haces eso, vos no te vas a asustar por eso, porque te diste cuenta que te pasó porque yo te asusté. Ahora, si de pronto vos hoy cuando volvés a tu casa, empezás a sentir estas sensaciones y no sabés a qué asociarlo, puede que no lo interpretes más que como me estaré volviendo loca. Me iré a morir, me agarré una CV, me agarré una talia cardíaco, me iré a asfixiar porque sentís que te falta el aire. Entonces empezás a asustarte y como te asustás, esas sensaciones aumentan. Al aumentar, ¿qué ocurre? Lo que vos haces es confirmar la idea que tenías de que te podía estar pasando algo grave en el cuerpo. Si lo confirmás, ¿qué pasa? Te asustás más. Y si te asustás más, ¿qué pasa? Esas sensaciones aumentan. Y si aumentan, ¿qué pasa? Las recontra-reconfirmás. Ahora, hasta ahí te entiendo bárbaro, pero ¿qué hay atrás en el fondo? ¿Así como vino, se van? ¿Atrás en el fondo hay simplemente... vos te referís a por qué la persona... A la persona, claro. ¿No a todo el mundo le pasa? No, no a todo el mundo le pasa generar ataques de pánico. A todo el mundo nos pasa tener sensaciones de estrés que no necesariamente sabemos por qué nos ocurren. Y no responden a síntomas corporales, como en este caso. No responden más que, por ejemplo, a que tomaste mucho café y estás muy activado, a que tuviste un día muy agitado, a que tuviste una situación conflictiva en el día, y quedaste con tu sistema nervioso muy, pero muy activado, y punto. Ahora, lo que no entiendo es, ¿te puede pasar en cualquier momento de tu vida? ¿No hay edad para que te ocurra? ¿Que te pase una vez no quiere decir que te vaya a pasar siempre. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay un... que hormonalmente te pasó algo, que psicológicamente... ¿Por qué se te dispara un trastorno de pánico? Está perfecto. Digo, no sé si la palabra es que se te dispara, pero... Claro, claro. Se te produce un trastorno de pánico. No, no, está perfecto. Lo que pasa es que nosotros tendríamos que un poco separarlo, que es que a vos te agarre un ataque de pánico de que vos tengas un trastorno de pánico. Entonces. Ah. En una de tus respuestas, una de las respuestas a tu pregunta es, en general esto surge en la juventud, ¿sí? Ah. En general en la juventud. ¿Por qué en la juventud? Porque la juventud es una época muy difícil, donde hay un aumento de la complejidad de nuestra vida muy grande. Y ese aumento de la complejidad es abrupto, ¿sí? No vamos a comparar los cambios que hay entre los 16 a los 20 años que entre los 34 a los 38. Es cierto. Totalmente distinto. Es cierto. Entonces, como la mente es un procesador de información, ¿sí? A más información, más incertidumbre. A más incertidumbre, más ansiedad. Claro. Entonces, en esas edades uno tiene que procesar cambios muy rápido. Entonces, son edades donde uno particularmente, aunque uno diría, pero ¿cómo va a estar estresado este chico de 19 años? ¿Sí? Porque uno asocia el estrés. Lo he visto en gente joven. Claro. Uno asocia el estrés únicamente ya tengo mucho trabajo y entonces los chicos, ¿sí? Pero no necesariamente surge porque trabajes mucho el estrés, ¿sí? Surge por un montón de fenómenos, ¿sí? Entonces, en esas edades suele surgir. ¿Y con qué tiene que ver? Sí, tiene que ver con situaciones donde uno particularmente está muy estresado, ¿sí? ¿Por qué uno está muy estresado? Bueno, por distinto. Un adolescente tiene millones. Millones de motivos. Hasta separarte de un noviecito. Pero es un motivo gigante, ¿sí? Después de la pausa lo terminamos de redondear un poco. Y después tenemos el espacio online también, ¿eh? Porque ahora estamos entrando en un momento interesante.